Colocación de módulos para denuncias, reclasificación de carpetas de investigación de años anteriores y mayor presencia de elementos de seguridad. ¿Qué pasa con las mujeres en el metro? Que no existe orientación de género en los ministerios públicos desde hace varios años, es obligación de la autoridad poner atención en lo que está ocurriendo en las inmediaciones del metro, expresó Seinbaum Pardo, quien dejó claro que, aunque fuera un solo caso, en esta ciudad, tiene que haber cero tolerancia al abuso y a la violencia de género, expresó, en ese sentido, en un mensaje sobre las agresiones a mujeres en este medio de transporte, la mandataria. Capitalina señaló que en su gobierno habrá cero simulación, y que a partir de abril habrá también una integrante de la Secretaría de la Mujer en cada Ministerio Público, asimismo, anunció más vigilancia con policías auxiliares y bancarios en las estaciones del metro, así como iluminación afuera de las estaciones e investigación cibernética, además del apoyo del Consejo Ciudadano que recibirá denuncias en el teléfono 55.335.533, en tanto, el secretario de Seguridad Local, Jesús Horta Martínez, reveló que desplegarán más elementos de seguridad en todas las estaciones del Sistema de Transporte Colectivo, STC, Metro, quienes trabajarán con perspectiva de género. También, se incrementará el número de elementos de la policía preventiva y se mejorarán las cámaras de seguridad. En el mensaje, también estuvieron presentes la Secretaría de las Mujeres, Gabriela Rodríguez Ramírez, el secretario de Movilidad, Andrés Layulo Aeza, la directora del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Florencia Serranía Soto, el director de la Agencia Digital de Innovación Pública, José Merino, y el coordinador del C5, Juan Manuel García Ortegón.